La Biblia Es una de las primeras obras que le generan más éxito y he de decir que esta primera balada fue de alguna manera aconsejada y tutelada por el mismísimo Robert Schumann, el cual adoraba evidentemente el talento de joven y precisamente esta obra que escuchaba. La Biblia Esta sección la vamos a representar con una pequeña colección de sus preludios, seguramente la obra más famosa que compuso en Valle de Mosa y por supuesto también el famoso Esquerso número 2 de Chopin. Todo esto lo escribió mientras él estaba en aquel famoso y febril invierno de 1838. La Biblia La Biblia